¿Dónde estamos Rafa? Hola. El barrinete, el barronete. En Baguergue. ¿Estás ahí Rafa? Hola, aquí estamos. Me están saliendo pelitos por aquí, por el lado. Es que nos ha traído el dron. Pero el aneto es el brazo lo largo que lo tengo yo. El aneto al fondo. Bueno, cruzando Baguergue. Carrer Mayor. Museo. Casa Andreu. Mira el agua como baja de ahí. Uy, aquí va el dedito. Qué chulo. ¿Lavado de ruedas? Lavado de ruedas. ¿Qué esto es? El río rojo. Río rojo. En mí esto pone colorado, ¿eh? Acercándonos a la cascada de Kalaus. Ahí tengo la cascada. Ahí, a ver que salga. Ponte. Ponte, rojeta. Ponte. Ponte, rojeta. Ponte, rojeta. Ponte rojeta. Ponte rojeta. Ponte rojeta. Ponte rojeta. Ponte rojeta. Ponte rojeta. Hace ocho años nos hicimos aquí esta foto. No, señor, te estoy grabando. El fotógrafo de él. Empezamos por la sendita del desvío al lago Montoniu. Qué vistas. Qué vistas tenemos al fondo. Mantañas nevadas. Verano, yo es que voy cagado por aquí. Es lo que más me gusta, tío. Esto... Ahí tengo a los chicos. Subiendo. Por esta rampa. Es importante. Espectacular los paisajes, eh. Qué chulo, tío. Esto baja por aquí. Están subiendo. Tenemos unas vistas. Y al fondo, espectaculares. Aquí tenemos los chicos. ¿Ves? No hay de bien. No hay de bien. No hay de marcar. Y aquí tenemos a Rafa Pastor. Por una subida. Esta es la lateral que baja. En cualquiera de antes. No hay de subir otros compitos. Ahí lo hacemos. Con cara de sufrimiento. No, no te atas. Bueno, este sí que no lo paso, ¿no? Dale fuerte. Dale fuerte. Dale fuerte. No para. Dale, dale fuerte. Tíralo. Tíralo. Tíralo fuerte. Dale fuerte. Aquí dela. Ahí está. Uoh, 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 uoh! Uoh, uuh, uoh! Rafa! Uuh, uuh, uoh! Montolillo, montolinho! Montolillo, montolillo! Rafa Valver lleva el buje trasero con arrodamiento jodido, a ver si podemos acabar la ruta, cada uno por un lado Badeo, badeo, badeo y subida, badeo, badeo y subida Ha salido sin avisar, el lago Montelieu Este inútil, que es muy inútil, nos ha traído aquí al lago Montelieu este por el asfalto Por el asfalto Ruta que te cagas Hasta que os enseño cosas feas Se ha tirado, ¿no? Se ha tirado el agua ¿Está viva? Se ha tirado de cabeza Pues ahí tenemos todavía el lago Montelieu a la izquierda Y vamos aquí a las minas de Urat, que dice Rafa Ruta apoteósica El lago Montelieu, vista acojonante Que preciosidad Mira donde tengo ahí a los compis Ahí, esperándome Allá a la izquierda, más rago Montelieu, no sé si va a salir Unas setas, champiñones pirenaicus, montoliuenses Ya hay otro edificio, allá en el borde Las minas de Urat Ahí estoy centrado en un edificio Y ahí bajo es el lago Montelieu Que hemos estado antes ahí bajo 500 metros 2500 metros Mira, allí se ve el col de barra 2 Es que hay un coche aparcado Ah, sí, sí Detrás es el glaciar, bueno, lo que quiera es el glaciar de la neto Sí, que está bajito Tiene mucha lateral Veis como tiene mucha lateral, ¿no? Por lo menos que grabaré a casco blanco bajando Que aquí está malamente Aquí está Ahora mejora Juan ¿Ahora mejora? Sí No 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ya hemos pasado lo peor. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Que va el casco blanco! ¡Que va el casco blanco! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Pedrocal, Pedrocal! ¡Pedrocal! ¡Pedrocal, Pedrocal! ¡Están mojados los frenos! ¡Cuidado con los pedales! ¡Pedrocal, Pedrocal! ¡Suscríbete al canal! no sé si hay sombra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Aquí no se con una mierda! ¡Qué bolsegueras me están levantando! Estos cabrones Estos los han arreglado, estos estaban peor Cascos blancos, que no tenemos la culpa de que no te quede batería, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 salto! Ahora me lo decís, cabrones, que me he metido todo el barro. ¡Casco blanco, que no tenemos la culpa de que no te quede batería, inútil! Bueno, íbamos cuatro, solo hemos quedado dos, lo bueno. La gente con experiencia, ¿no? Lo bueno, se nota siempre... Han caído los dos. Además, van a llegar mañana para el desayuno. De noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!